Hola a todos y sean bienvenidos a este unboxing de la LAP120 de Ubiquiti. Mi nombre es Miguel Paz y en este momento vamos a proceder con la apertura de este modelo, en el cual vamos a poder apreciar sus características más relevantes, ver para qué diferentes tipos de escenarios lo podemos implementar y también vamos a revisar qué tipo de desempeño podemos lograr obtener con este tipo de dispositivo. Entonces, mientras estoy haciendo la apertura, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Macrofix, tenemos vídeos bastante interesantes acerca de todos los productos que manejamos, también muy bien vídeos de configuraciones, revisiones técnicas, webinars y todo el tipo de material multimedia que estamos desarrollando para ustedes. Entonces aquí lo tienen cuando lo apreciamos a primera vista vamos a poder apreciar que es bastante ligero, es muy similar a un Anastation en una proporción un poco más grande, pero en cuanto al grosor vemos que es bastante reducido. En la parte trasera tenemos el nivel para que podamos alinear las polaridades de manera correcta, aquí tiene un plástico de protección, vamos a removerlo para que podamos ver bien a detalle la estética del producto. Y en esta parte trasera tenemos la base para montar el herraje que nos permite anclar contra el mástil o pared y realizar la alineación. Para clientes con los cuales tengo mucha comunicación me comentan que utilizan mucho lo Anastation para nodos pequeños, este es un modelo que perfectamente podría reemplazar ese tipo de modelos ya que no están diseñados como tal para ese propósito, sino ser CPS, así que este modelo LAP 120 es el más indicado para cuando empecemos a desarrollar unos pequeños nodos multipunto y deseemos tener una solución integrada que nos permita iniciar de manera rápida y que sea plug and play. Como pueden ver el radio viene integrado, aquí tenemos el puerto Ethernet, el puerto Ethernet es a Gigabit, botón de Reset, LED para que nos va a indicar transferencia de datos y LED para encendido. Entonces vamos a tener una instalación rápida, yo este modelo lo recomiendo mucho para los que desean ser WISP y necesitan iniciar su WISP, entonces por lo general van a buscar unos modelos económicos ya que no cuentan con muchos clientes en el momento, van a iniciar desde cero, así que la relación costo-beneficio se hace bastante importante. Esta pequeña antena nos va a permitir conectar, se recomienda 25 clientes, pero como es sabido por ustedes muchos tratan de sacarle el jugo a todos los modelos, así que vamos a encontrar usuarios que tienen 40 clientes o incluso más, entonces no vamos a poder sacarle un verdadero desempeño a este equipo bajo estas condiciones. Así que se recomiendan 25 clientes con excelente nivel de señal, alineación, línea de vista, recuerden que en todos los modelos, hasta el momento en banda 5 siempre esas son las prácticas recomendadas, ya que la frecuencia es la que se afecta al momento de trabajar sin línea de vista, obstrucción, mala alineación, así que digamos que en muchos casos lo que suelen preguntar es si el modelo puede superar ese tipo de inconvenientes que se pueden presentar en la zona, entonces para todos los modelos siempre les recomiendo seguir las prácticas y van a poder darse cuenta que van a obtener un excelente desempeño con este tipo de modelos. Guía de instalación rápida, el paquete incluye su cable de poder, incluye el POE, entonces allí lo tenemos, es un POE 24 voltios 0.5 amperios a gigabit, entonces no vamos a tener problemas con tazas por encima de los 100 megabits por segundo, y en esta parte tenemos el herraje que nos va a permitir montar en mástil o en pared y realizar la respectiva alineación. Bien, otra de las ventajas a diferencia de los modelos Nano Station, es que no tienen un herraje de articulación que nos permita hacer los movimientos horizontales y verticales, entonces esto para alineación nos va a servir de mucho en el momento en que deseemos apuntar correctamente hacia los clientes, recuerden que el Nano Station no incorpora un rotor o articulación de este tipo, va anclado contra el mástil, por lo cual siempre va a quedar de manera, perdón, va a quedar en ángulo recto contra el mástil y va a ocasionar de que siempre el as esté apuntándose al horizonte, así que en torres de una altura muy elevada, no vamos a poder ajustar la alineación vertical de manera apropiada, así que este modelo si nos lo puede permitir. Bueno, aquí tenemos la idea P120, la idea es que podamos visualizar correctamente la forma en que podemos alinear este dispositivo, debemos de tener en cuenta que en las antenas de polaridad MIMO 2x2, en radioenlaces normalmente trabajan en polaridad horizontal y polaridad vertical, el nivel nos va a permitir alinear estas polaridades, así que lo que debemos de hacer es tratar de lograr de que el nivel nos vaya en la parte del centro, hasta aquí donde este rango nos ha entrado porque vamos a poder girar de esta manera, en contra de la manecilla del reloj o en el sentido de la manecilla del reloj, y vamos a poder establecer o poder alinear las polaridades de manera correcta, así que independiente de ese climástico, FUMITORRE que se encuentra, digamos, desviada, vamos a poder ajustar la polaridad en el punto ideal. Una vez que firmamos nuestra polaridad en el centro, debemos de garantizar que los clientes, por ejemplo los modelos, los modelos Lightning, incorporan también su nivel y de esta forma vamos a poder alinear las polaridades de manera correcta y así tener unos niveles de señal adecuados y poder sacar un buen rendimiento de estos equipos. Recuerden que muchas veces el rendimiento que alcanzamos en los equipos son por estos pequeños detalles que muchas veces no tenemos en cuenta, nos, digamos que nos enfocamos únicamente en apuntar hacia el otro equipo y ese tipo de detalles tan pequeños que muchas veces son los que son perjudiciales y no nos damos por endeada y no podemos obtener el buen desempeño. Otra de las características de este raje es que me va a permitir establecer una inclinación con la cual yo voy a poder alcanzar estos clientes que se encuentran en la parte inferior o en la parte más cercana de mis clientes o digamos los primeros clientes que se encuentran cerca a mi torre conozco. Así que esta inclinación va a permitir que la apertura de la vertical pueda golpear directamente hacia ellos. Por eso muchas veces cuando tenemos clientes cercanos y los niveles de señal empezamos a notar que son digamos muy irregulares que varían mucho o que son muy bajos es muchas veces porque tenemos los clientes muy cercanos debemos de apuntar su as hacia ellos pero normalmente lo que he visto es que apuntan hacia el horizonte. Entonces de esta forma estamos tratando de alcanzar con el as los clientes que se encuentran mucho más retirados pero los clientes más cercanos entonces están pagando el precio. También debemos tener en cuenta que si inclinamos mucho la antena entonces los clientes manejados no van a poder recibir un nivel de señal adecuado ya que el doble principal que es en donde se concentra la mayor cantidad de energía no está llegando hacia ellos. Así que esta antena es ideal para clientes cercanos la recomendación son 2 kilómetros 3 kilómetros así que si tenemos clientes a mayor distancia lo ideal es que tengamos esta antena para clientes cercanos y para los clientes más distantes las antenas más grandes así que normalmente cuando me preguntan acerca de este modelo como diré siempre que modelo le recomiendo si es una vez inicial que vamos a tener posiblemente los clientes o usuarios más cercanos a nuestra torre entonces este modelo se va a gustar perfectamente el precio es muy favorable va a tener muchas ventajas en comparación al Nano Station que comúnmente se utiliza para este tipo de casos vamos a tener una mayor apertura por lo cual vamos a poder atender mayor cantidad de clientes en esa zona recuerden que tenemos de ser unos 25 de la recomendación así que es lo que hemos de tener en cuenta con este modelo la altura también puede ayudar según el escenario si los clientes están muy cercanos podemos de proporcionarle mucha altura si los clientes están un poco retirados entonces le vamos a tener mayor cantidad de altura siguiendo la regla de los 3 kilómetros la recomendación recuerden que la recomendación no quiere decir que es definitivo tenemos clientes que están utilizando este modelo con clientes a 5, 6 kilómetros utilizando modelos Power Bino, modelos Live Bino pero ya es porque el escenario se nos permite pero una vez que apuntan hacia esos clientes más retirados los cercanos no van a poder conectarse así que la prioridad es asignarle otra sectorial dedicada o enfocada a ese tipo de clientes recuerden que es un modelo abrir 120 grados quiere decir que va a poder hacer una mayor cantidad de ruido en zonas rurales donde no haya mucha interferencia van las competidoras vamos a poder tener un excelente desempeño pero si tenemos mucha interferencia entonces recuerden que este modelo va a recoger mucha y va a limitar un poco más la distancia a la cual se van a poder conectar los clientes si tenemos vamos a formar los 360 grados lo ideal es que solamente la torre estén tres modelos como este el punto a punto con el cual llevamos el servicio hasta esta zona y no sería ideal tener más equipos ¿por qué no? porque el equipo digamos que su precio no permite proporcionarte un blindaje adecuado así que lo ideal es que nos quedamos los tres sectores lo que hacemos es tener tres sectoriales de este equipo el punto a punto hasta allí si vamos a montar un cuarto sector lo ideal es que entonces ya pasemos a solución sincronizada que viene el sector Rocket 5 a C Prisma unas antenas sectoriales blindadas y de esta forma ya vamos a poder seguir obteniendo un buen performance y alcanzar mayor cantidad de clientes ya que Rocket 5 vamos a poder obtener entre 60 80 clientes que son muy viciosos en la configuración y las buenas prácticas en el peor de los casos podríamos estar manejando entre 40 a 30 clientes si tenemos clientes problemáticos dentro de las conexiones entonces esas son mis recomendaciones vamos a o que lo que sea haya o haya una necesidad de estendernos más así que les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube le pueden dar clic en el botón de suscribirse y en la campanita para que cada vez se les notifique cuando regresemos un nuevo contenido mi nombre es Miguel Paz y no siendo más nos estaremos viendo en el próximo video